¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Adelante, Alberto! ¡Vamos! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Dios! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! Alberti y Roberto tuvieron la oportunidad de elegir sus nuevos equipos. Ambos se decidieron por mantener casi intactas sus formaciones originales. Jorge, Pepe, Daniela e Intocable del equipo Tierra y Jorge Luis por su parte, ahora están en equipos distintos y tendrán que adaptarse rápido a sus nuevos compañeros. Mañana cuando salga el sol, en el primer enfrentamiento entre agua y fuego, estará en juego el territorio y la permanencia en la isla. Bienvenidos a su nuevo hogar. Hola. Buenas noches. Hay fuego. Wow. Esto es lo emocionante. Hágalo, empiezo. El equipo que tengo es el equipo que dije desde un principio que quería tener. Tenemos a Jorge, que es bueno, rompecabezas. Tenemos acá, tenemos fuerza conmigo. Tenemos a Intocable, que también tiene fuerza. Tenemos yo creo que las mejores chicas, Ferka, Dani. O sea, yo creo que, yo creo que nos va a ir bien. Hay mucho de arroz. Hay arroz para llenarnos ahora sí. Harto plátano. Tenemos... Dos, cuatro, cinco plátanos. Haces a té, cubiertos. Sí. Y las tapitas como para que tienen café. Es todo lo que hay. Bueno, pero arroz. Sí, un poquito más. Espero no quedar con hambre. Yo había quedado con Tony, que si en determinado momento se rompían los equipos y se volvían a unir, que el primero que iba a elegir era él. Y quise mantener esa palabra de hombre. Creo que con Tony tengo mucha afinidad. Ya conoce muchas de mis estrategias y prefiero tenerlo cerca a tenerlo en otro equipo y que sepa lo que voy a hacer. Me sorprendió mucho la decisión que tomó Roberto porque dije, bueno, pues, obviamente a mí el perro me va a elegir. Entonces, yo ya estaba prácticamente parado con un pie ya para avanzar. Cuando de repente dice Jorge Laila, fue muy sorpresivo. Seguramente fue algo que pensó en alguna estrategia de quedarse primero con Jorge. Pero si ya existía cierta rivalidad y aparte, yo estando dentro del equipo agua, las discusiones y las pláticas que teníamos referentes al equipo tierra, pues nunca te imaginas que va a ser la primera opción. O sea, la verdad, sí me sentí muy defraudado por esta parte de lealtad. Y aquí hay un montón de animales. Alberti, sinceramente nunca me esperé que nos fuera a ganar, pero pues el resultado fue bueno a fin de cuentas. Que no está Jorge Luis ya con nosotros, pero pues el equipo que tengo ahorita pues está muy bien. Y pues las dos personas nuevas que llegaron, pues se ve que también tienen las ganas de ganar. Y pues comparando los dos equipos, veo más fuerte el equipo azul. El único que se ve más fuerte del otro lado es nada más intocable. Pero eso no me asusta en lo más mínimo. Me imagino que no vamos a tener rival o vamos a hacer polvo mañana al otro equipo. No, es que es más fuerte el equipo azul. Si comemos y ahorita tenemos un dormindo. No, aquí los puedo dormir. No, es que es miedo. No, aquí no. Imposible. Lleno de dormidas. Ya tenemos para poner la olla, ¿cómo? No, para poner la huella, pero ya va a tener el brazo más de brazo. Que se queme el machín y ya le echamos unos perros. Que ya va a tener para apoyar. Perfecto. Ay, qué bueno que quedamos las tres juntos. No, 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 qué bendición, ¿eh? Porque, no, no, no. No, nosotras tres, que la mayoría, escogimos al perro como líder en esta prueba. Por cuestión estratégica, preferíamos que el perro escogiera el equipo. Lo que me sacó mucho de onda fue cuando el perro no escogió a correr.